La ordenanza en ningún momento fue aprobada por unanimidad, ni en primer debate ni en segundo debate. Tuvo discrepancias y varios compañeros concejales, entre ellos me incluyo, votamos en contra. Votamos en contra de las multas excesivas. Estas multas son totalmente excesivas, que no se compadecen con la realidad de los ciudadanos, menos aún en la peor crisis de los últimos 100 años, derivada de la pandemia que estamos viviendo. Y el razonamiento es el siguiente. Por ejemplo, compañeros como Marisol Peñalosa, Roque Ordóñez, votamos en contra. Y otros compañeros más. Entonces, es impreciso el hecho de señalar que esta ordenanza fue aprobada por unanimidad. ¿Cómo votó usted en el segundo debate? Que ese es el clave, es el último, ¿no? En el segundo debate yo tuve una situación de salud, igual que mi compañera alterna. No pudimos participar los dos. Yo no le pude delegar a mi compañera alterna. Tuve un quebrante mi salud. En el primer debate yo voté en contra de los artículos que tenían una elevada carga de sanciones para los ciudadanos. Entonces, ¿qué alternativa tienen cuando un terreno rural de esas características en la zona urbana, si fuera en la zona urbana tranquilamente puede construir un terreno de 150 metros? Entonces, ahí hay un tema de justicia también territorial, de equidad territorial. Entonces, las alternativas precisamente tienen que partir de la posibilidad de que los ciudadanos puedan asociarse entre diferentes vecinos para poder unir diferentes terrenos y poder articular de una manera tal los terrenos que permitan hacer las obras y que sean más baratos para que no exista esta dispersión, ¿no es cierto? Pero todas esas respuestas, diríamos, están en el plan de uso y gestión del suelo y en el plan de ordenamiento territorial. Pero si es que empezamos a sancionar sin ver esa realidad, me parece que es un error bastante de fondo.